Cinemática, movimiento circular, movimiento circular. Vamos con el primer ejercicio, tema de colmiles, anapoles, fatesipoles, para todos, ¿no? El contenido oficial. Calcular, vamos con el primer ejercicio de esta noche. Calcular el diámetro, que me pide el diámetro. Siempre anotamos datos. No se olvide de los datos, Elvis, datos. Calcular el diámetro. El diámetro lo representamos con una D de diámetro. Calcular el diámetro de un círculo cuya circunferencia mide 22 metros. 22 metros. Cuya circunferencia mide 22 metros. Listo. ¿A qué se refiere cuya circunferencia? Eso se refiere al perímetro, ¿ya? El perímetro. Todo este borde mide 22. Desde que comienza todo esto mide 22 metros. 22 metros. Perímetro o longitud de arco también, pueden decir. Entonces, vamos a trabajar con el dato. ¿Dónde estamos? Perímetro, podemos anotar. Perímetro es igual a 22 metros. Seguimos. Al decir circunferencia, se refiere de esta parte. Mejor así, si trabajamos. Ahí está la circunferencia. Radio no tenemos, pero tenemos diámetro. O el diámetro, me pide. Atiende bien, atiende bien. El perímetro, toda esta vuelta es 22 metros. También le llamamos longitud de arco. El perímetro es 22 metros. O arco, longitud de arco, 22 metros. Toda la vuelta, toda esta vueltita. Toda esa vueltita. Bien, la fórmula que vamos a utilizar cuando tengo perímetro o longitud de arco es la siguiente. Mira, dice la fórmula, el perímetro, el perímetro es igual al pi. Fórmula pi por el diámetro, por el diámetro. Listo. El perímetro, tenemos el valor del perímetro, 22 metros. Reemplazamos. Igual a pi. Pi por el diámetro. ¿Ve qué facilito? El pi que multiplica al diámetro, al segundo miembro, a dividir, tendremos así 22 metros dividido entre pi ya diámetro. Pi no más pones. ¿Cuántito sale? Por favor, a ver a tu calculadora. Yo mientras voy anotando. Vamos, Elvis. ¿Cuánto me sale 22 dividido entre pi? 22 dividido entre pi. Sale 7, el profe. Entre pi. ¿7 clavaditos o con décima? Con dos décimas de cero, pero redondeamos a 7, ¿no? Muy bien, Elvis. Muy bien, Elvis. Tenemos 7, 7,00. Cero, 0,00, ¿no es cierto? Dos, redondeado tres, así. Metros. Aproximadamente eso tenemos como resultado. Pero, como los dígitos son 00, redondeamos a 7 metros. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos bien en redondeos. Desde el resultado, entonces, tendremos que seleccionar 7 metros. Qué fácil, ¿no? ¿Entendido ese caso? Vas a tener mucho cuidado. Bien, Elvis. Muy bien. Así, colabora siempre con tus cálculos. Es más fácil. Siempre vas a repetir dos veces en la calculadora. El siguiente. El siguiente hemos avanzado, ¿no? Ya. Pero estamos, vamos a repasar. Dice, calcular el arco que subtiende datos pondremos. Datos. Siempre partes de los datos y si es posible, graficamos. Datos. Ahí tenemos los datos. Calcular el arco. ¿Qué es arco? Hemos dicho que se dice longitud de arco o arco L, ¿no es cierto? Calcular la longitud de arco o arco. Que subtiende un segmento de círculo. Cuyo radio, ahí está el dato del radio. Cuyo radio, cuyo radio es dos metros. Y ángulo central, ese es el ángulo central. Ángulo de treinta grados. Listo. Con eso empezamos a trabajar. Fíjate, qué facilito. Lo más fácil que podemos ver. ¿Recuerdas la clase anterior? Cuando basta que diga arco y segmento. Estas son las palabras claves. Segmento. Segmento circular, segmento de un círculo y la palabra arco. Recusimos a la fórmula LOR. LOR. Longitud de arco por el ángulo central, por el zadio. Por el zadio. Fórmula de LOR. ¿Cuándo utilizamos esta fórmula? Cuando diga arco o segmento. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando habla de segmento, quiere que trabajemos con un pedazo de la circunferencia. Con un pedazo de la torta, una tajada de la pizza. O un helado. Con eso vamos a trabajar. Solo un pedazo cuando dice segmento o arco. Ya solamente un pedazo. Y cuando dice circunferencia completo, es el perímetro. Entonces aquí es el arco. Así trabajamos. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál dato? Esta es la longitud de arco. La parte, la curva, el arco. Eso nos pide. El ángulo central aquí, 30 grados. Pero no me sirve en grado sexagesimal. Tiene que estar en zadian. El zadio es el conito. El zadio tendremos 2 metros. ¿Comprendido? ¿Qué hacemos? Vamos a convertir a sexagesimal este grado, a zadian este grado sexagesimal. No tiene que estar así. Entonces del LOR partimos. Directo vamos a hacer conversión nosotros. La fórmula. Vuelven a anotar. Vuelven a escribir la formulita. De esta manera. LOR. Longitud de arco es la misión. No tenemos el dato. El ángulo tenemos. 30 grados sexagesimales por el zadio, dos metros. Ahí tenemos. Ya está. 2 por 30, 60. No sirve su operación. En este caso, siempre tiene que estar en zadian es el grado. Entonces, recusimos a factor de conversión. Ahí mismo vamos a convertir para no perder ni un decimal. 30 grados. Factor de conversión. 180 grados. 180 grados. 180 grados. 180 grados tiene pi zadianes. Es su equivalencia. Pi. Media circunferencia. Ahora sí, ya hemos convertido con eso. Va a estar en zadianes. Grado con grado desaparece. Anotamos por dos metros. O sea, es así. Podemos ir simplificando también todo. Hecho unas fieras. Miren. Cero con cero. Se puede ir. Terceritas. Terceritas de tres. Uno. Terceritas de dieciocho. Seis. ¿Sí o no? Me veo a la calculadora directa. También pueden meter el dato. Terceritas de tres. Uno. Terceritas de dieciocho. Seis. ¿Mitad puedo sacar? Dos. ¿Mitad va a ser pi tercios? Ahí voy a tener pi tercios. A ver con zoquito. ¿Mitad de dos? Uno. ¿Mitad de seis? Tres. En el examen podemos tener el siguiente dato. Longitud de arco es uno por pi. Pi. Arriba pi. Puede estar así. Zadian por metro. Metro. Sobre. Tres. Podemos tener ese dato. ¿Comprendido? ¿Ya? Puede estar eso. O con decimales. ¿Cuántito me sale con decimales? Uno punto y algo. Grado con grado. Terceras uno. Terceras dieciocho. Tres. Mitad uno. Terceras dieciocho. Seis. Mitad de seis. Tres. Un tercio. ¿Cuánto sale en decimales? Vamos, Rodrigo. ¿Cuánto sale? Vamos, jóvenes. A la calculadora. No sean lagartijas. Calcule. Vamos. Apurarse. Sabe uno punto cuatro. Profe. Uno punto cuatro. Sacaron. Uno punto cero cuatro, ¿no? Uno punto cero cuatro, ¿no? Sí, pero no. Eso. Zadian. No, ya no zadian. Mira. Zadian por metro, metro nomás. Zadian por metro, metro nomás. Entonces, esa cantidad de metros vale esta parte del lado. Eso es, hasta ahí un repaso lo que hemos trabajado. A ver, vamos a repasar unita más. El ejercicio uno dice calcular el diámetro de un círculo cuya circunferencia mide 22 metros. La circunferencia, todo este borde mide 22 metros. Eso se llama perímetro y me pide el diámetro. Aquí tenemos la fórmula. Perímetro es igual a pi. Zadian es por diámetro. Pi por diámetro. Entonces, tenemos el perímetro 22 metros. Pi, diámetro. Diámetro me pide calcular el diámetro. Pi a dividir. El diámetro dividiendo 22 metros entre pi es 7,03. Es redondeado 7 metros. El siguiente es lo que hemos trabajado, ¿no? Ya. Longitud de arco. Arco. Calcular el arco. Arco siempre es la parte curveada. Y cuando dice segmento, ya no es la circunferencia completa. Es una tajada, una porción. Cuyo radio es 2 metros. El radio es el conito. 2 metros. Y el ángulo 30 grados. Este ángulo no tiene que estar en sexagesimal. Siempre hay que convertir a zadian. Es por eso que decimos 30 conversión, ¿no? Después de LOR. La fórmula LOR. Perder decimales. Para no perder decimales, la conversión hacemos directo. 30 grados. Para que desaparezca este sexagesimal, decimos 180 grados sexagesimales. Equivale a pi zadian. Grado con grado se va. Además, el artificio cerito con cerito se va. Terceras de 3, 1. Terceras de 18, 6. Y mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. 1 por pi, pi así va. Abajo, ¿quién queda? 3. Puede estar así en las respuestas en el examen. O en decimales. Dividiendo pi dividido entre 3, 1,05 metros. ¿Ves? De paso de la clase anterior. ¿No? LOR longitud de algo. Saque captura. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Señores postulantes a militares y policiales. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Ahí está. Dice, una rueda de 6 metros de diámetro. Datos, datos. Sacamos siempre datos. Datos. Damos lectura y sacamos datos, ¿ya? Datos. Vamos, Diego. Diámetro. 6 metros de diámetro. El diámetro dice que es 6 metros. Automático, cuando les da diámetro, ustedes el zadio más van a sacarse, ¿ya? El zadio siempre es la mitad del diámetro. Anotan, por ahí van a necesitar el zadio. Si el diámetro es 6 metros, el zadio es la mitad. 3 metros. Seguimos. Gira con una velocidad angular. Miren. Velocidad angular. Constante de... Ahí está, me da el dato de velocidad angular. Velocidad angular de 2 pi radianes sobre segundos. 2 pi radianes sobre segundos. Está bien su unidad todo. Ya hemos indicado que la velocidad angular siempre es radianes sobre segundos. Con relación a las ruedas, detérmínese el periodo. El periodo, el periodo. Voy a escribir, ¿ya? El periodo se simboliza con la letra T. Periodo. T es el periodo. Me pide el periodo. T mayúscula. No T minúscula de tiempo, ¿ya? T mayúscula es el periodo. Seguimos. Y la frecuencia. La frecuencia. Anotaré para que tengan en cuenta. Frecuencia. Se les está pasando los PDFs más, por favor. Traten de tener siempre listo. La frecuencia. La frecuencia. Determine la frecuencia. La frecuencia es F. Minúscula, no mayúscula. Frecuencia. Dos cosas, me sigo. ¿Ya? Dos cositas. El periodo. La fórmula del periodo. Vamos con el cálculo del periodo. El periodo. Vamos con el periodo. Cálculo del periodo. A ver. Periodo. Directo pondré periodo, ¿ya? El periodo. Cálculo del periodo. ¿Cómo vamos a calcular el periodo? Anótese y aumente a su formulario. Periodo. Se simboliza con la letra T mayúscula. El periodo es igual a dos pisadianes. Toda la vida lleva dos pisadianes. Porque en una vuelta se determina el periodo. El tiempo queda una vuelta completa. Sobre la velocidad angular. Sobre la velocidad angular. Fórmula para calcular el periodo. Anótense, por favor. Reemplacemos entonces. El periodo T es igual. Dos pis toda la vida lleva. Dos pisadianes. Dos pisadianes. Sobre la velocidad angular. Tenemos, miren. La velocidad angular también es dos pisadianes. Dos pi. Pero es radianes sobre segundos. ¿Qué vamos a simplificar? ¿Qué vamos a simplificar? Simplificamos los radianes. No se van a olvidar. Radian con radian se va. Además, ¿qué puedo simplificar? Dos pi y dos pi. ¿Cuánto me va a quedar? Si simplifico dos pi dividido entre dos pi. El periodo va a ser igual a un. ¿Sí o no? Uno. Dos pi dividido entre dos pi. Uno. Radian con radian se va. Por extremos y medios el segundo sube. Un segundo. Ahí está. Un segundo. Ese es el periodo. Un segundo. ¿Comprendido? Ya está resuelto entonces el periodo. Nuevamente, el periodo, la fórmula es dos pi por radian sobre velocidad angular. Porque me pedía, calcule el periodo, t y la frecuencia f. Una vez teniendo ya la fórmula, se emplazamos dos pi. Así va. Eso es de la fórmula. Y velocidad angular, aquí está el dato, dos pi radian también. Sobre segundos. Simplificando uno. No siempre sale uno. A veces, como ahora. Vamos con el siguiente. ¿Qué más me pide? No solo me pide el periodo. Calcule la frecuencia. Atienda bien, por favor, señores. Señores postulantes a militares y policiales. Frecuencia. Frecuencia. Fórmula igual voy a anotar. Frecuencia. ¿Cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia, una F, se simboliza minúscula. Cuidado que le metan F mayúscula. No, señores. F minúscula, frecuencia. Fórmula para encontrar o calcular la frecuencia. La frecuencia es igual a uno sobre el periodo. La frecuencia es igual a uno sobre el periodo. Y su unidad se vuelve Hertz. H mayúscula y Z. Hertz, Z minúscula. A ver, se empecemos para encontrar el periodo. Vamos, Luis Miguel. Vamos, Diego. Vamos, vamos, Elvis. Vamos, ven. Miren, miren, frecuencia es igual a uno de la fórmula sobre el periodo. ¿Cuánto es? Un segundo. Un segundo. La frecuencia es igual, uno dividido entre uno es uno. Cuando el segundo está bajo, uno entre segundos, siempre su unidad es Hertz. Cuidado, los que van a postular a Napol, Fates y Pol. O sea, dentro de teoría, la unidad de la frecuencia es voltios, Hertz. Es radian sobre segundos, puede entrar, ¿no? De la frecuencia, su unidad de medida es el Hertz, Hertz. No se van a olvidar Hertz, se lee. Listo, se suelto el ejercicio. Dos fórmulas nuevas, periodo y frecuencia. ¿Qué tal? Estamos entendiendo, está suavecito, ¿no? Elvis, si no habla, no le pregunta. La misión es que entiendan. Si no entienden, hablen. Profe, esa partecita me puede explicar. Vamos a explicar. No es necesario que cosamos. ¿Comprendido, señores? ¿Todo positivo? Eso es. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Movimiento circular. ¿Qué tenemos ahora? Vamos, vamos. ¿Qué dice? Un disco de 40 centímetros. Datos, siempre. Elvis, siempre datos. Rubén, siempre datos. Diego, no te olvides de los datos. Luis Miguel, física, siempre datos. Después es fórmula nomás, después de los datos. Ya, ni siquiera es necesario dibujar. Algunas veces sí. Datos. Un disco de 40 centímetros de diámetro. Ah, caray, me da diámetro. Diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? Dice 40 centímetros de diámetro. 40 centímetros de diámetro. Hemos dicho, cuando me da el dato de diámetro, automáticamente calculo también el radio, porque puede que necesite o no. Ya no, no me hago problema. Si el diámetro es 40 centímetros, el radio será 20. Siempre su mitad. Luis Miguel, siempre su mitad. Luis Miguel, no, no es Luis Miguel, es Limber, creo. A ver, vamos. Siempre, diámetro 40, su mitad 20 es el radio. Seguimos. Gira, atienda bien, nuevo concepto, miren. Gira a 100 devoluciones por minuto, se lee. 100 devoluciones por minuto. Gira a 100 devoluciones por minuto. Cuando vean devoluciones por minuto, RPM, así en mayúsculas, a veces ponen en minúsculas, RPM, así, es lo mismo. ¿Ya? Mayúsculas o minúsculas es lo mismo. Se refiere a la velocidad angular. Velocidad angular es 100, 100 devoluciones por minuto. Se lee, devoluciones por minuto. Pero ya no van a anotar así, vamos a anotar, devoluciones, Z, de devoluciones por minuto, sobre minuto. Ahí está, ¿entendido? RPM es velocidad angular, 100 devoluciones por minuto, sobre minuto, así se escribe. Calcular el periodo. Me pide calcular el periodo. El periodo se simboliza con la letra T. Calcular el periodo. El periodo T mayúscula. Cuidado que le cambian a T minúscula. No es T minúscula, ¿ya? T mayúscula es el periodo. Calcular el periodo. Velocidad angular. Velocidad angular es V doble. Ya conocen la velocidad angular, pero escribiremos si quieren. Velocidad. Velocidad. Angular. La velocidad angular se simboliza con V doble. Así, minúscula. ¿Qué más me pide? ¿Y la velocidad tangencial? La velocidad tangencial, ¿cómo se simboliza? Velocidad tangencial se simboliza con la V, ¿no? Con la que siempre hemos trabajado. Tangencial. La velocidad tangencial se simboliza con V. Así. ¿Comprendido? Ahí está con sus letritas más. Periodo T. Ahí está, miren la fórmula. Chiquilladas, muchachos. Periodo, periodo, miren, 2 pi por radian sobre velocidad angular. El periodo, mejor si la fórmula más anotan. Ya mejor si anotan fórmula más. Periodo T. Calcularemos. Periodo. Periodo T. Traten de hacer ordenado. El periodo T, siempre para recordar fórmula más anote. Toda la vida hasta que la muerte le sorprenda, 2 pi por radianes sobre velocidad angular. Ahora, pero el periodo de velocidad angular, revoluciones por minuto, no, no, no me da. Entonces, a ver, el periodo de dos filas necesitamos. Aquí nos calcularemos velocidad angular. Velocidad, velocidad angular. Cualquier lado, ¿no? La velocidad angular. Ahí vamos a calcular. Aquí a su ladito escribiremos velocidad angular. ¿Listo? Velocidad angular. ¿Cómo se abrevia velocidad angular? Ahí está, trasero de un bebé. Y la fórmula de velocidad angular, tenemos la velocidad angular, profe. ¿Por qué vamos a calcular otra vez? Me dirá alguien. Mire, aquí está. 100 devoluciones por minuto. Tenemos. Pero siempre tiene que estar en zadean sobre segundo la velocidad angular. Lo que nos quiere hacer es hacer factor de conversión. 100 devoluciones por minuto. Factor de conversión por una devolución. Así va esta devolución. Abajo escribo. Una devolución. Limbert, una devolución. ¿Cuántas, cuántos pis adianes tiene? Unas devoluciones. Una vuelta completa. Diego, una devolución. ¿Cuántos adianes tiene? Tac. Así una vuelta completa. Elvis. ¿No recuerdan? Dos pis adianes. Eso. Una devolución. Una vuelta completa. Tiene dos pis adianes. No se olvide. ¿Listo? Entonces, devolución con devolución se da. Todavía me falta el minuto. Hay que convertir a segundo. Por factor de conversión. Minuto abajo. Entonces, anoto minuto arriba. Un minuto tiene 60 segundos. Eliminamos. Minuto de abajo con minuto de arriba. ¿Cuántito me sale la velocidad angular? Por favor, señores. A la máquina. 100 por 2 pi por 1 dividido entre 60. Vamos, vamos. Si sale con pi, me dicta nomás también. No hay problema. Con decimal igual es. Igual va a ser el resultado. Dividido entre 60. 10 tercios pi sale, por ejemplo. 10 tercios pi. O si no, con decimales directos, ¿no? Para que no estén ahí manejando decima con fracciones. 10,47. Les ha salido así, ¿no ve? El que no ha sacado me avisa. 10,47. 10,47. Zadianes sobre segundos. Ahí está su unidad. Ya hemos encontrado lo que es Zadianes sobre segundos. Tenemos ahí la velocidad angular. Bien, 100 por 2 pi igual, dividido entre 60, sale 10,47 Zadianes sobre segundos. Ahora sí, calcularemos el periodo, el periodo P, el periodo, entonces dividiremos por axitos. El periodo P, periodo es igual a 2 pi zadianes, 2 pi zadianes. Sobre velocidad angular, miren, velocidad angular, 10,47. 10,47. ¿Qué cositas? Zadianes sobre segundos. ¿Qué simplificamos? Se nos van los zadianes. Por extremos y medios va a subir a la máquina. Vamos, señores, señores postulantes. Periodo es igual a qué 2 pi dividido entre 10,47. ¿Cuánto me va a salir 2 pi dividido entre 10.47 en sus máquinas? 0, ¿0, cuánto? 0,60 segundos. Eso, 0,6, le anotaremos segundos. Muy bien, señores. Así, sin miedo. Equivóquense, no importa, hasta yo me equivoco, hay datos por distraído en las clases. ¿Me ve algún número, otra cosa escribo? ¿Hablo una cosa, otra cosa escribo? Hablen, sin miedo. Muy bien, periodo, T mayúscula siempre. Seguimos, ¿qué me falta? Velocidad tangencial. Vamos con el último. Vamos a calcular ahora la velocidad. Hagan su formulario, miren, velocidad tangencial. La velocidad tangencial se simboliza con la letra B de vaca. Eso me pide. Y la fórmula. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el zadio. Fórmula, velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el zadio. Velocidad tangencial será igual. Velocidad angular tenemos 10,47 zadian sobre segundos por el zadio, 20 centímetros. 20 centímetros. Listo. ¿Cuánto me va a salir la velocidad tangencial? Anotemos. Velocidad tangencial es igual a 10,47 por 20. 10,47 por 20. Sin miedo, dígame, dicte, láncese al éxito. ¿Cuánto sale? 10,47 por 20. Maquinistas. ¿Sale 200? 209.4. Eso, gracias. 209,4 unidad. Miren, zadian por centímetros mantiene centímetros. Zadian por centímetros, centímetros sobre segundos. Puede estar en la respuesta en centímetros sobre segundos. Ya estaría bien. Y por ahí está en metros sobre segundos. ¿A cuántos metros sobre segundos equivale? Si estuviera en metros. ¿Entre cuánto dividimos para que sea en metro? Si un metro tiene 100 centímetros, dividimos entre 100. Dividan entre 100. ¿Cuánto me va a salir? 2,094. Para convertir de centímetros a metros se divide entre 100. Ya entre 100 siempre se divide. Tenemos lo que dice su compañero. 2,094. ¿Qué cositas? Ya va a estar metros sobre segundos. Ustedes van a ver las opciones en qué unidad está. De acuerdo a eso, ya van a ir convirtiendo factor de conversión. Cualquiera de las dos opciones va a estar en las respuestas para seleccionar. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Periodo T, hay fórmula. Velocidad angular, siempre hay que convertir. Si ya me da, zadian sobre segundo. Velocidad tangencial es velocidad angular por radio. ¿Listo? Saque a captura y vamos con el siguiente ejercicio. ¡Vamos! Vamos muchachones, señores. Siguiente. A la una, a las dos. Y a las tres. A las tres, a la tercerita. Se va a la tercerita. Vamos con los datos. Vamos con los datos. Datos, 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 siempre datos postulantes. Miren, datos. Datos, datos. Está un poco lento mi sistema. Adelante, se saque. Datos, no patos. Cuidado, datos. Siempre sacamos los datos. Hallar la velocidad angular. Velocidad angular representamos con W. Velocidad angular. Ya voy a poner símbolos nomás. De un disco que gira a caray. Este es grado en cinco segundos. Ah, cuando tienen, miren, un grado dividido sobre el tiempo es la velocidad angular. Tenemos la velocidad angular, entonces. Solamente que hay que convertir a Zadian sobre segundo. Tenemos la velocidad angular, 1512,61 grados sobre, sobre el tiempo, ¿cuánto es? Cinco segundos. Tenemos la velocidad angular, ¿entendido? Seguimos, seguimos. Calcular el periodo y la frecuencia. Qué facilito, pues, señores. El periodo, ¿con qué se simboliza? ¿Cuál es el símbolo? Con la letra T mayúscula. Calcular el periodo y la frecuencia. Qué chévere. Todo hemos avanzado. Todo hemos avanzado. Así, ¿no? Vamos con el P. Primero, antes del periodo, la velocidad angular. Tenemos que arreglar a Zadian sobre segundo. Entonces diremos. La velocidad angular. Aquí vamos a trabajar. Hay que convertir la velocidad angular a Zadian sobre segundos. Trabajemos. Velocidad angular es igual a 1512,61 grados sobre 5 segundos. Factor de conversión. No necesitamos en grado sexagesimal. Tiene que estar en Zadian. En Zadianes tiene que estar. Entonces convertiremos, pues, señores. Hay que convertir. Factor de conversión. 180 grados abajo. Grados sexagesimales. Con el circulito. Con el circulito. Tiene que eliminarse. Equivale a pi Zadian. Pi Zadian. Entonces eliminamos grado sexagesimal. Con grado sexagesimal. Ya está en Zadian. ¿Qué tal? Metol. Ahora me falta convertir. Nada. Ya no está en segundos. Ahora simplemente hay que meter a la calculadora. ¿Cuántito nos sale? A ver, calcule. Vamos, señores. Tiene que calcular. ¿Cuántito sale? Tienen que calcular, jóvenes, muchachones. Si es la vida, hay que calcular. Hay que hacer. Equivocándonos. Vamos a aprender. Vamos. Velocidad angular es igual. ¿Cuántito me sale? Sin miedo, sin miedo, Alex. 5.28 Zadian es un segundo. No, el Zadian es más. Mételo nomás ya. Mételo, Zadian es más. Mételo. 5.512.61. A ver, mételo el PIMAS. Mételo nomás. 5 por 180. A ver, voy a ver. Si voy a verificar. Ahora, 5.28. Sí, ¿no? Señores. 5.28 Zadian sobre segundo. ¿Qué tal? ¿Ahora sí? ¿Quién no ha sacado? Hable eso. Zadian sobre segundo. Complétenlo, por favor, ahí. Sobre segundo. Zadian sobre segundo. Ya tenemos. Hemos encontrado la velocidad angular. Siempre en Zadian es sobre segundos. Listo. ¿Qué me falta? Periodo. T. Vamos con el periodo. Ahora. El periodo. La fórmula. El periodo es igual a 2 pi. Dijimos. Con su ojito haremos. No tienen que olvidarse. El periodo es igual a 2 pi zadianes toda la vida. 2 pi zadianes sobre la velocidad angular. Entonces, el periodo será igual. 2 pi zadianes hasta que la muerte me sorprenda. Es sobre la velocidad angular. 5,28. Zadian sobre segundo. ¿Qué eliminamos? Zadianes. ¿Cuánto me sale el periodo? Vamos. Dícte mientras escribo. El periodo es. Un poquito es el periodo. Ah, no quieren hablar. Malitos están. 1,18. 1,18. 9,18. 9,18. 1,18. 1,18. ¿Podemos redondear a 1,19? Sí, ¿no? Sí. Segundos. Eso. Ya está. Segundos. Hemos encontrado el periodo. Miren que no es difícil. El periodo T. El periodo. Ahora, lo último que nos falta. ¿Qué nos falta? Frecuencia. La frecuencia, dijimos, fórmula no, ya estoy anotando porque ya saben qué significa. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Es unidad Hertz. La frecuencia es igual. 1, anoto sobre el periodo. 1,19. 1,19 segundos. La frecuencia tendremos como 1 dividido entre 1.19. Nos sale 0,84. 0,84. Hertz. H mayúscula y Z minúscula. Su unidad de medida de la frecuencia. Y ya hemos encontrado lo que es la frecuencia. ¿Qué tal? ¿Difícil? No es difícil. Vamos con el siguiente. Cuidado. Anapol, Fatesipol, Colmilense, Escuela Naval, Colmilab. Siempre vea. Vamos con el siguiente. Datos. Como todos los problemas, sacamos primero los datos. Ahorita van a sacar capturita. No se preocupen. Terminemos esta más y vamos a pasar a otro caso. Datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos a dar lectura. Una rueda de 5 metros de diámetro. Ah, caray. Diámetro. Diámetro 5 metros. Pero cuando me da el diámetro dijimos automáticamente también el radio nos anotamos. 5 metros. El radio, ¿cuánto sería el radio? Si el diámetro es 5 metros, el radio es la mitad. Entonces sería 2,5 metros. Ese es el radio. Gira a 200 rpms. ¿Qué dijimos? Cuando ven revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. ¿Qué significa? Velocidad angular. La 200, pero se escribe revoluciones, se escribe r revoluciones. Ya no voy a escribir rpm, voy a escribir revoluciones por minuto. Eso dijimos, ¿no ve? Revoluciones por minuto. Así se escribe. Calcular la frecuencia. Nos pide frecuencia. ¿Qué más me pide calcular? La velocidad angular. La velocidad angular. Tenemos, pero no quieren revoluciones, quieren radian sobre segundo. Y la velocidad tangencial. La velocidad tangencial. En un punto del borde. La velocidad tangencial siempre está aquí en el borde. En el final está porque quiere escapar. Así más o menos va la velocidad tangencial. Ya estás repitiendo. Siempre está en el borde la velocidad tangencial. Nunca se van a olvidar. La velocidad tangencial en el borde. Continuamos entonces. Esto nos sirve. ¡Listo! ¿De dónde partimos? Primero factor de conversión. La velocidad angular. Vamos con esa. Conversión, conversión. Velocidad angular es igual. Doscientos revoluciones. Convierta, convierta. Mejor si se adelanta y me espera. Sobre minutos por revolución. Una revolución. Alguien de ustedes dijo. ¿Cuánto equivale una revolución? Tiene dos pi radianes. Eso es joven. Muy bien, caballero. Dos pi radianes. Entonces, revoluciones. ¡Chao! ¡Chao! Por un minuto tiene. Un minuto tiene. 60 segundos. Minuto con minuto. ¡Chao! ¡Chao! A la calculadora, por favor. Y ya tenemos la velocidad angular. La velocidad angular es 200 por 2 pi. 2 pi. Anoten. Por 1, si quieren ponen. Dividido entre 60. El resultado que tenemos es 20,94. 20,94 Zadianes sobre segundos. ¿Listo? Hemos encontrado la velocidad angular. La frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, necesitamos primero el periodo, ¿no? La frecuencia es 1 sobre el periodo. Necesitamos periodo. El periodo es 2 pi radianes. 2 pi radianes sobre la velocidad angular. El periodo. El periodo T es igual. 2 pi radianes sobre velocidad angular. 20,94 radianes sobre segundos. ¿Quiénes se simplifican? ¿Quiénes se simplifican? Zadianes con zadianes. El periodo nos sale. El periodo es 2 pi dividido entre 20,94. Siempre van a tratar de procurar calcular. 2 pi dividido entre 20,94. 0,3. Siempre van a verificar. Hay datos. No puedo equivocar en el cálculo. 0,3 segundos. 0,3 segundos. ¿Listo? Ese es el periodo. ¿Qué tal? 0,3 segundos. Qué facilito, ¿no? 0,3 segundos. Ya, seguimos calculando. ¿Qué más tenemos ahora? Ya tenemos el periodo. Ahora lo que nos falta es la frecuencia. Lo que nos pide. Lo que nos pide. ¿Y la fórmula qué dice de la frecuencia? Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¡Qué fácil! Fíjense. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo 0,3. 0,3 segundos. ¿Cuántito es la frecuencia? 1 dividido entre 0,3. Nos sale 3,33. 3,33 infinito, ¿no? 3,33 hertz, H mayúscula, y Z unidad. Nunca se olvide, hertz. Ya está resuelto la frecuencia. ¿Difícil? Para nada es difícil. Ahora, ¿qué nos falta? Velocidad tangencial. La velocidad tangencial dijimos que es igual a la velocidad angular por el Zad. Es la velocidad tangencial. B normal. Reemplazando valores. Velocidad tangencial es igual. Velocidad angular 20,94. 20,94. ¿Qué cositas? Zadian sobre segundo. Por el Zadio. ¿Cuánto es el Zadio? Ya tenemos Zadio ahí. No hay por qué estar complicándose la vida sobre segundos. Por el Zadio, 2,5. Por 2,5 metros. La velocidad tangencial es 20,94 por 2,5. 20,94 por 2,5. Tenemos el resultado de 52,35. 52,35. Zadian por metro simplemente queda metros sobre segundos. La velocidad tangencial siempre es metros sobre segundos. Es la velocidad del borde de la circunferencia. del borde. ¿Listo? Misión cumplida. ¿Comprendido hasta ahí? Sí. Vamos con el siguiente caso, señores. Vamos, vamos con el siguiente caso. Mire. Vamos con lo que son engranajes. Dice, se tiene el siguiente sistema de engranajes, donde se conoce velocidad angular, ya conocen, ¿no? El símbolo. Velocidad angular, 10 Zadianes sobre minutos. Zadio 1, aquí está Zadio 1. Velocidad angular de 1, 10 Zadianes sobre segundos, minutos. Zadio 1, 12 centímetros. Zadio 2, 23 centímetros. Aquí está del otro engranaje. Calcular el valor de la velocidad angular 2 en Zadian sobre minutos. No hay que convertir. En estos casos, se maneja dos fórmulas. Cuidado, anótense cuando están unidos en el caso de la bicicleta, ¿no? Por una polea, por una cadena. Las velocidades de los extremos son iguales. Esa es la velocidad tangencial. ¿Qué quiere decir? Este es 1 y 2. Quiere decir que la velocidad tangencial de 1 siempre va a ser igual a la velocidad tangencial de 2. Fórmula. ¿Entendido? Fórmula. Ahora, también puede estar representado así, ¿no? Pues, la velocidad tangencial aquí es igual, velocidad angular por Zadio. Entonces, también puede manejar esto. Velocidad angular 1 por el Zadio 1 es igual a la velocidad angular 2 por el Zadio 2. Fórmula. ¿Cuál de los dos me conviene manejar? Miro los datos. Los datos. Velocidad angular 1, 10 tenemos. Radio 1, 10 tenemos. Radio 2, 10 tenemos. Calcule la velocidad angular 2. Ahí está. Simple despeje. Simple despeje. Este es radio 2 que está multiplicando a dividir. Queda así. Velocidad angular 1 por radio 1 sobre radio 2. Tenemos ya la velocidad angular 2. Miren, simple despeje. Simple despeje. Parece complicado. Qué macana, dicen, ¿no? No. Entonces, reemplazando valorcitos. Reemplazando valorcitos. Aquí me iré. Reemplazando valorcitos. Ahí, trabajando. Voy a decir velocidad angular 2 es igual. Velocidad angular 1, 10 radianes sobre minuto. Por radio 1. Radio 1, ¿cuánto vale? 12 centímetros. Ahí está. Qué fácil. Simplemente hay que reemplazar. Todo sobre radio 2. Radio 2, 23 centímetros. ¿Qué tal? Centímetro con centímetro se va. ¿Cuánto será la velocidad angular 2? ¿Cuánto sale? A la máquina. A la máquina, señores. Y ya está. Ahí sí te pondremos. 5, 21. ¿Cuánto, cuánto? 5, 21. 5,21. ¿Sacaron así, señores? ¿Cuánto es? A ver, pregunta más. Antes de escribir, voy a verificar. A ver, está bien. Se hace acá, aún más verifica. 10 por 12. Dividido entre 23. Sale 5,21. Puede ser donde era 22. Muy bien. No tengas miedo. Está bien. Perfecto. 5,22. Unidades, ¿qué me queda? ¿Cuánto? Me queda, ¿qué nos queda? Zadian sobre minutos, ¿no? Zadian sobre minutos. Ahí está. Resuelto el ejercicio. ¿Qué han dicho? ¿Difícil? Para nada difícil, ¿no? Solamente es esa fórmula. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. A ver, el siguiente ejercicio, miren. Tenemos los datos. Aquí directo trabajaremos. Miren, ¿qué sistema? Cuando está, hemos dicho, como una cadena, como bicicleta, manejo una de las dos fórmulas. Ya una de las dos fórmulas manejamos. Pero, ¿qué datos tenemos velocidad de A, velocidad de B, radio de B también tenemos, radio de B es igual a 10 pies, dice. Entonces, ¿cuál me conviene manejar? Entonces, ¿cuál me conviene manejar? Vamos con la segunda, creo. Esta segunda conviene. Dice, velocidad angular de, ya no va a ser de 1, va a ser de A. Velocidad angular de A, velocidad angular de A, por radio de A, todo A, es igual a la velocidad angular de B por radio de B. A ver, datos, aquí está, miren, velocidad angular de A, 2 velocidad angular de B, dice, 2 por velocidad angular de B. Aquí está, velocidad angular de A, vale, 2 velocidad angular de B. Sigo anotando. Hallar el radio de A, no tenemos radio de A. Radio de A sigue quedando, no hay ese dato. Velocidad angular de B, tampoco hay velocidad angular de B, no hay. Radio de B, si el radio de B es igual a 10 pies, entonces aquí tenemos entre paréntesis 10 pies. Listo. ¿Qué va a pasar? Necesitamos radio de A, incluso aquí ya hubiera despejado, pero ya, digamos que aquí despejamos radio de A, me pide la misión. 10 pies pueden mantener si quieren, velocidad angular de B por 10 pies, no podemos multiplicar, no pasa nada, así. Sobre 2 velocidad angular de B a dividir. Eso nadie lo duda, ¿no? Cuidado que estén chamboneando. 2 por velocidad angular de B. ¿Qué se puede simplificar? Velocidad angular de B, velocidad angular de B. Automático sale, se anda de cuenta. El radio de A es igual, 10 dividido entre 2, 5. 5 pies, ya está, nada más. 5 pies. Ese es el radio de A, 5 pies. Tienen que tener mucho cuidado siempre en la obtención de los datos, ya. Los datos es la clave. Ahí voy a poner, anotaré los datos en este porque ahí se confunde datos. Los anotaré. Siempre dan lectura y sacan datos. Si hubo gente, no hay que arreglarse el taipeo, velocidad de A es igual a 2 velocidades de B. Velocidad angular de A es igual a 2 o al doble de la velocidad angular de B. 2 velocidades de B. Hallar el radio de A me pide incógnita. Radio de A es la incógnita. Si el radio de B, el radio de la polea B es igual a 10 pies. 10 pies. Ve, con esos datos reemplazamos en la primera, en la fórmula. La fórmula de las coseras. Saque capturita, vamos. Saque captura. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí está el siguiente ejercicio. Para ustedes, este de, este que tenemos. Ya saben, mira, es la misma fórmula. Cuando están unidos o por coseras, es la misma fórmula. Este ejercicio. Ya, ese es el mismo. Ahora. Dicen. ¿Será que me lo puedo mostrar el anterior? Para sacarle captura. ¿Será que lo puede, este, volver al anterior? Que no le puede ser. Ahora sí. Sí, sí, sí. Listo. Muy bien. Así tiene que hablar. Este es el mismo ejercicio. Van a trabajar. Miren, similar. Traten de hacerlo. Y a ver, esta más quisiera. Aquí se los pondré la fórmula para que trabajen en sus casitas, ¿ya? En estos casos, con desconcéntrico, cuando comparten un eje, son dos. Miren, un disco y ahí mismo está otro disco. La fórmula es, aquí abajito voy a anotar, velocidad angular de A es igual a velocidad angular de B. A ver, intenten resolver con esa fórmula. O si no, velocidad es igual a angular por radio, radio a dividir. O si no, velocidad tangencial sobre radio de A es igual a velocidad tangencial de B sobre radio de B. A ver, intenten con eso, saquen los datos y qué les piden. ¿Entendido con cuál de las dos fórmulas? A veces se ayuda, se combina. Aquí ya sabe cuál fórmula usar. La misma de la anterior, porque sigue siendo el mismo caso. Este es el otro. Bien, jóvenes, quedaremos ahí entonces con física, movimiento circular. Día de mañana resolvemos estitas más y entramos a estática. Mañana estática. ¿Listo? Nos vemos entonces con física hasta el día de mañana. No se sale.